La sesión de investidura más incierta. El debate más apasionante, segundo a segundo. ¿Conseguirá Pedro Sánchez ser presidente? ¿Quiénes votarán en contra? ¿Quién o quiénes se van a abstener? ¿Habrá investidura o nuevas elecciones? ¿Tendremos sorpresas en el último minuto? Debate de investidura. La semana decisiva. Todas las noticias en Antena 3.